Los futuros campeones de que tal vez ahorita la raza todavía no conoce cuáles son estos hombres que siguen después de escanear. Estamos trabajando, estamos trabajando por más charitas de cuantos, muy raros, esperemos que pronto también tengan aquí a la feira hasta que la lesa funciona, nos gusta el boxeo, los alumnos hay que trabajar también desde abajo. Así es, un reto muy grande para ti, para todos, ¿cómo vienen preparados? Bien, como siempre, nos preparamos bastante bien, hacemos la cosa lo mejor que se puede en el gimnasio y esperemos salir con lo más alto. Un excelente peleador, un gran campeón, con muchas facultades bursísticas, fuerte, un peleador con muy buena técnica, entonces va a ser una pelea complicada. Lo importante es ganar, estamos haciendo, hicimos un gran trabajo, una gran preparación y esperemos salir con la mano. Hay gente que está aquí apañando. Bien, bien, pues somos un equipo, siempre estamos contentos, somos como una familia, estamos contentos. Así es, este, esta pasación es muy, muy bonita estar nuevamente aquí, después de un año de no estar, pues, ah, permítanme. ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Felicidades! 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 Dmitri Vivol, WBA Light Heavyweight Champion of the World Saúl Canelo Álvarez, el Retador ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias, Dimitri! ¡Gracias!